Buenas noches, compañeres, o como diría el general Perón. Buenas noches, compañeros y compañeras. Les pido un minuto de atención. Dejen de guiarse por las estupideces que dicen estos viles empleados de Mañeto. Esto es otra etapa. Les pido, por favor, que usen ese cerebro de mosquitos que tienen. Gorilas, por favor, presten atención, porque este presente neoliberal ya fue. Macri ya fue, Vidal ya fue, si vos querés, Wiñazky también, si vos querés, Wiñazky también, carajo. Quiero decirles que yo pienso ser el perro guardián de este gobierno nacional y popular, que todavía no asumió, pero ya está ahí, ya está en el aire, ya está en la calle. De la mano de Alberto vamos a agarrar a los burócratas esos de la Corte Suprema y los vamos a mandar a una cárcel de Ushuaia. Y yo voy a ser antín, como en El Marginal. Voy a ser el director de esa cárcel y los voy a hacer picar piedra. ¿O no, Alberto? ¿Qué hay que hacer con la Corte Suprema, eh? Nada hay que hacer con la Corte, absolutamente nada. Hay que dejar que la Corte funcione, simplemente. Pero escuchame una cosa, y el temita ese de la democratización de la justicia, Alberto. Yo estoy decidido a terminar con eso, estoy decidido. Pero la puta madre, al final es un gorila este tipo. Denme algo más comprometido, me deprime que sea tan tibio, tan cobarde. Hay que avanzar con una reforma agraria, que implica necesariamente la redistribución de la tierra. ¡Epa, epa, epa, pastorcito comunista! ¿Qué pasó? ¿Te pasaste de progre season one? ¡Esto es el peronismo! Consejo, antes de octubre no piantemos votos. No seamos giles. Además, seamos sinceros. Vos no podés expropiar ni un dos ambientes en floresta, Grabois. No te hagas el mausetún que te falta comer mucho chaufán con camarones, eh. Mirá, justo el compañero de Lía desde la cárcel me manda este mensaje para vos. A ver. Perdón, compañero Grabois, con todo respeto, pero usted se fue un poquitito a la mierda. Usted con esas ideas volvió al 45, a 1845. ¿Te das cuenta? Esto que hiciste me hace acordar lo que dijo alguna vez el general Perón. He visto malos convertirse en buenos, pero nunca un bruto en inteligente. ¡Viva Perón, carajo! Ahora voy a recibir a una verdadera descamisada que le dice las verdades en la cara a este gobierno entreguista y burgués. Hola, compañera Mirta, ¿me escuchás? Hola, hola, Gerardo. ¿Cómo estás, querido? Yo estoy harta de estos fracasados. No veo la hora de que se vayan. ¿Sabes qué pasa? Lo veo muy mal a Mauricio. Entonces, por eso lo maltrato. Como diría Martin Luther King, I have a dream, Mirta. Me gustaría que vuelva a 678 y creo que en este contexto vos sos la persona más indicada para conducirlo. Y yo me ofrezco como tu panelista. Ay, querido, ¿y usted cree que así le voy a poder ganar a Andy Kuznetsov alguna vez? Por supuesto. Y que lloren los gorilas. A ver, cantá conmigo, Mirta. Macri ya fue. Vidal también. Si vos querés, Wiñaki también. Si vos querés, Wiñaki también. Y como dirías vos, no se peleen, no discutan entre compañeros. Que la prioridad es ganar las elecciones. Lo que no es, puede llegar a ser. Si no, fíjense, Alberto hace cuatro meses. No era nada. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te dan un ministerio en el próximo gobierno. Prendete a la revolución, prendete a Gerardo TV. Chau, chau. Chau.